Hola chicos, soy David, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de qué correas necesitan vuestros perros. Seguramente os habréis preguntado muchas veces cuál es la mejor correa para mi perro. Bueno, hoy voy a deciros las características de cada una de ellas y cuáles son las que necesitáis vosotros en vuestro caso. Así que, sin más preámbulo, ¡dentro vídeo! Bueno, aquí tenemos la primera correa, que es una correa hecha de cuero, que es un metro y medio y tiene un mosquetón bastante resistente. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de correa, al tener aquí las grapas, cuando se rompe, se rompe al momento. Entonces tenéis que tener en cuenta que el día que se rompa, se romperá y el perro saldrá corriendo. Este mosquetón es bastante resistente para perros medianos y grandes. Handicap que tiene este tipo de correa, que tienes que hidratar lo que es el cuero, para que no se te estropee. Después tenemos una correa de goma, de dos metros. El mosquetón es un poco más pequeñito, y esta correa, a diferencia de la anterior, tiene que el agarre de aquí es mucho más resistente. Se te va desgastando con el tiempo, pero vas viendo que se está a punto de romper. No es como la anterior, el de cuero, que se te rompe al momento y ya tienes que tener una correa sustitutoria porque si no te quedas sin correa. Otra ventaja que tenemos es que el grip hace que tengamos un agarre mejor. Cuando lo agarramos no resbala. Otra cosa a tener en cuenta que esta correa, al tener dos metros, hasta que llega al final el perro, tenemos más tiempo de reacción y con lo cual tenemos más control sobre el perro. ¿Todavía no os habéis suscrito? Aquí abajo, dale, dale. Seguimos vídeo. Bueno, aquí tenemos una correa de 10 metros. Esta correa está hecha de tela. Normalmente estas correas tan largas se utilizan para los cazadores, para que el perro esté olfateando por la zona y así pueda ver hacia dónde tenga que ir a hacer la caza en la dirección que le marca el perro. Este tipo de correas para uso particular no la recomendamos ya que es una correa que por la tela resbala y te llega incluso a quemar la mano cuando estira el perro y después que 10 metros es incontrolable. Se puede liar con un árbol, con otras personas, contigo mismo y no tienes ningún tipo de control sobre el perro. Aquí tenemos el arnés, que es conocido por todo el mundo. Esta arnés sirve ¿para qué? Para aguantar el perro por el pecho. El perro tirará de pecho, pero nunca tendremos el control sobre el perro. Este tipo de correa es recomendable para la gente que va a hacer deporte a correr y quiere que el perro haga deporte junto a él o a ella. Incluso para los perros que suelen tener genéticamente ya un instinto de tirar, como son los huskies. Entonces yo lo que recomiendo para uso particular es no utilizar esta correa porque nunca tendrás el control sobre el perro y en cambio lo que será el paseo un sufrimiento ya que el perro estará paseando a vosotros y eso dificultará mucho más que sea un paseo agradable. Entonces nosotros no recomendamos este tipo de correa a menos que lo vayas a utilizar para deporte ¿vale? Única y exclusivamente. Para todo lo demás, otro tipo de correa. Pero antes de todo también deciros que hay dos únicas exclusiones sobre este tema de que los perros solamente lo pueden utilizar los que vayan a hacer deporte. Tenemos dos ejemplos claros. Cuando un perro no tira, esto funciona porque al no tirar ya no te estás tirando ni el brazo ni te pasea a ti. El tipo de perro es el perro anciano, el que ya necesita ir a un ritmo más lento y demás, con lo cual tampoco va a tirar, así que podréis utilizar esta correa. Bueno, también aquí tenemos correa de metro y medio, el cual el uso, como veis, se afloja, se aprieta, se afloja, se aprieta, va para todo tipo de tamaño y de cuello ¿vale? Esto simplemente es para un perro que sepa pasear sin tirar, porque si no os haréis daño vosotros y haréis daño al perro. Entonces, este tipo de correa se utiliza única y exclusivamente para perros que ya estén acostumbrados a ir a tu lado. Si no están acostumbrados a ir a tu lado, este tipo de correas no la recomiendo. También tenemos otra correa un poco más gorda, que también te hace aquí el lazo, y al ser tan gorda, ¿vale? Tampoco tendremos el control sobre el perro. Este tipo de correa no puedes utilizarlo constantemente si es un perro que tira. Si no, lo estaríais ahogando, ¿vale? Y a vosotros también os haríais daño en la mano. Bueno, aquí tenemos una de hierro que os la venden así. Mucha gente no tiene ni idea cómo colocarlo la primera vez o se lo colocan y después, cuando se le descoloca no sabe cómo hacerlo. Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Tenemos que poner la correa dentro del agujero. Esta correa tenéis que tener claro. Si lo hacéis con la derecha o la izquierda, ¿vale? En este caso tendríais que tener una cosa clara, ¿vale? Así es como hay que llevarla. En caso de que seáis zurdos, pues así es como tenéis que llevarla. ¿Para qué? Para que cuando tiréis y el perro reciba un estímulo negativo para corregir, que se os adelanta o lo que sea, pues al tirar el perro para, pero no lo ahogas. Y entonces queda abierto. Si lo hicierais al revés, ¿qué pasaría? Que el perro tiraría y se iría ahogándose, con lo cual el perro estaría sufriendo y eso es lo que no queremos. Entonces, tanto sea con un lado como el otro, lo mismo. Si sois diestros, lo dejáis cayendo así, ¿veis? Tiene que caer por abajo y entonces al estirar y aflojar, pues vuelve a aflojarse y no lo estáis ahogando. Esto solamente se utilizará este gesto para cuando el perro se os adelanta o se os va a una dirección que no queréis, le haréis el estímulo negativo para que retroceda, para que se pare y en ese momento, pues lo felicitaréis, ¿vale? Para que el perro sepa que ha hecho algo positivo y que al final es algo bueno que queréis que siga haciendo. Con una palabra que es simplemente de acción y la reacción con un premio. Aquí tenemos este collar que está reforzado. Este collar al ponerlo podéis poner con diferentes enganches para que tenga más abierto, más cerrado y esto lo podríamos combinar perfectamente con una correa tipo así, en la cual entramos el mosquetón y ya lo tenemos, ¿vale? Esto para un perro mediano, mediano o grande, ¿vale? Para los pequeños es demasiado. Este va muy bien, yo lo que recomiendo siempre es tener un tipo de collar así cuando ya el perro no os tira, ¿vale? Si no, como os he dicho antes, el anterior y este simplemente ya cuando va al lado, porque va al lado, el perro va tranquilo, sabe cuando se tiene que parar, sabe cuando no se tiene que parar porque ya le habréis hecho todo el adiestramiento de cómo tener que ir al lado tuyo sin tener que estirar, ¿vale? Entonces, lo podéis combinar con este tipo de correa y ya estaría perfecto. Ahora tenemos este tipo de collar. Este tipo de collar hoy en día está prohibido, por ejemplo, en Barcelona, que nosotros somos de Barcelona, te multan si te ven con este tipo de collar, aunque hacen unas fundas que lo ponen por aquí para que no se vea de que estás utilizando este tipo de collar. Este tipo de collar normalmente se utiliza para activar un perro. O sea, la gente está equivocada que piensa que esto es para corregir y aquí lo que no hace es corregir el perro cuando siente los punzones, ¿vale? En la piel lo activas más, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de collar no lo recomendamos a uso particular, ¿de acuerdo? Esto solamente lo pueden utilizar los profesionales para corregir algún tipo de comportamiento y entonces ellos, que son los profesionales, sabrán cómo utilizarlo. Pero vosotros tenéis que ir a lo sencillo. Collar, otro tipo de collar para corregir, tipos de correa, ya sea de cuero, ya sea de goma, ¿de acuerdo? Y, bueno, todas las correas que os he ido enseñando también para cuando los perros no os tiren. Pero si os tiran, el que tenéis que utilizar principalmente para corregir es este. Y luego ya pasaríamos a los demás con este tipo de collar. El tip que os quería decir es que hay dos tipos de cierre. Tenemos este cierre del clip, ¿vale? El cual abrimos, cerramos y tenemos aquí un seguro que lo levantamos. Algunos no lo tienen. Si es muy malo, no lo tendrá y el día que se abra, se abrirá y el perro saldrá corriendo sin ningún tipo de control ni nada. Una vez puesto el seguro, ya está. No se puede abrir ni nada, ¿de acuerdo? Pero es un tipo de cierre que es menos fuerte que este cierre. Este cierre no se va a romper porque es un buen material, es resistente y nunca vas a tener la sorpresa. Se me ha olvidado de poner seguro o se rompe porque es plástico. Esto es hierro y esto es mucho más resistente, con lo cual este tipo de cierre es el cierre que nosotros recomendamos. Tenemos el conocidísimo Flexi. Este tipo de correa nosotros no lo recomendamos para nada. Es una correa que no tienes ningún tipo de control. O sea, este por ejemplo hace 5 metros. Imaginaros, 5 metros se os va el perro y luego tienes para hacer el bloqueo, o si quieres en vez de 5 que sean 4 metros, pero claro, luego el perro tiene que volver. Si no tenéis control sobre el perro, vosotros vais a tener que ir hasta el lugar donde está el perro. Algunos van y vienen y vuelven a irse, pero no hay ningún tipo de control. Incluso a mí me ha pasado de un Flexi de estos que se rompa en mis manos. De alguien que me ha dejado un perro, lo primero que hago es cogerlo y el perro ha pegado un tirón y el muelle dentro lo ha partido. Te quedas con el Flexi de 5 metros y que no te sirve para nada. Este tipo de correas no las recomiendo porque no hay ningún control sobre el perro. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si era así, darle un fuerte like. Dejar algún comentario si todavía tenéis alguna duda que yo os voy a responder. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!